China ha sido durante mucho tiempo uno de los principales mercados mundiales de bicicletas. En la actualidad, la bicicleta no está sólo considerada como un simple medio de transporte, también como una práctica deportiva en crecimiento. Lo que antes era un deporte de nicho, hace aproximadamente una década, ahora ha evolucionado hasta convertirse en una industria en auge. Para los entusiastas del ciclismo como Gao y Yang, el reemplazo de piezas desgastadas por nuevas, desde las ruedas hasta el manillar y los pedales, es casi una rutina mensual que implica gastar varios cientos de yuanes. Gao afirma que pedalear hacia adelante le brinda un placer único que no se encuentra en otros deportes. En los últimos años ha habido un aumento en el número de personas que comparten este sentimiento. Aunque llevo más de 20 años andando en bicicleta, ahora viajo mucho menos. Sin embargo, aún intento aprovechar al máximo el tiempo disponible para montar, como por ejemplo una vez al mes visitar ciudades cercanas como Shucho o Hangzhou para disfrutar de un paseo en bicicleta. En los últimos años he sido testigo del crecimiento de la comunidad ciclista y me alegra ver cómo más personas se unen a esta comunidad y practican el ciclismo como pasatiempo y deporte. En todo el país, especialmente en los principales centros urbanos como Beijing, Shanghai y Hangzhou, las bicicletas ya no son simplemente herramientas para el desplazamiento diario, como lo eran para personas como Gao. Ahora están emergiendo numerosos clubes urbanos para unir a los ciclistas. Estas conexiones no solo se forman en tiendas físicas, sino también en comunidades en línea. Organizamos eventos ciclistas todos los fines de semana, arrayendo normalmente de 20 a 50 personas. Un número considerablemente mayor que en el pasado. Gracias a la promoción en las plataformas de redes sociales, ahora más personas comprenden qué es el ciclismo. Pueden imaginar la sensación y la escena que experimentarán. Compartimos las rutas y experiencias en plataformas como Xiaohongshu, WeChat y Weibo, lo que consigue que más gente se una a la comunidad ciclista. Dai señala que el crecimiento del ciclismo también refleja la creciente búsqueda de un estilo de vida saludable por parte del público. Esta tendencia ha impulsado naturalmente la demanda de bicicletas. Muchas tiendas de bicicletas, como este en el centro de Shanghai, han experimentado un aumento en sus ventas. Además, andar en bicicleta no resulta tan costoso. Tenemos cada vez más clientes jóvenes que suelen venir a comprar equipos nuevos al menos una vez al año. En cuanto a las bicicletas, son cada vez mejores. Algunas de ellas para principiantes se venden por tan solo unos 5.000 yuanes. La gente tendrá más opciones para practicar deportes, pero Yang espera que el ciclismo siga siendo popular. Muchos de sus clientes ahora también diseñan su propia ropa de ciclismo y compran equipaciones de diferentes colores para sus bicicletas. Esto también sirve como una forma de expresar su identidad y estilo personal. CGTN en español. 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 CGTN en español.